De pura honestidad, de templo sagrado Cuyo bello cimiento y gentil duro De blanco naca y alabastro duro Fue por divinado mar Fabricado duro Pequeña puerta de coral preciado Claras sombreras de mirarse de guión Que a la esmeralda fina el verde puro A ver para aspirir el usurpador Sobre el techo cuya cibre hace oro Hay plano sol en cuanto entorno gira Horan de luz, coronan de belleza Hidro bello a quien muñe y adoro Oye piadoso al que por ti suspira Tus himnos canta y tus virtudes reza Sobre el techo cuya cibre hace oro Al claro sol en cuanto entorno gira Horan de luz, coronan de belleza Hidro bello a quien muñe y adoro Oye piadoso al que por ti suspira Tus himnos canta y tus virtudes reza Horan de luz, cuadro y Prophet Como fue por sí, De guys en la décima o responde a las señas d NFA Gracias.